y en este episodio del curso rost a fondo vamos a estar hablando sobre el tema de los closures los closures son una estructura dentro del lenguaje que se parece mucho a una función pero a diferencia de la función el closure puede tener acceso a variables que están definidas fuera de la definición del closure mismo o sea variables que existen en el entorno fuera del closure pues pueden ser accesadas y manipuladas dentro del closure a diferencia de las funciones que solamente pueden accesar variables que se definen dentro de la función o que se pasan como parámetros que también son parte de la definición de la función aquí tenemos un ejemplo de una función en rost que la definimos con la palabra clave fn y le ponemos un nombre verdad esto a nivel más técnico interno de rost se conoce como un función pointer verdad básicamente este nombre es como si fuera un puntero que apunta a el lugar en el código final cuando se compila el binario en donde existe ese código de esta función para poderla ejecutar y de ahí viene el nombre de función pointer en inglés un puntero a una función y pues tenemos los parámetros esta función recibe dos parámetros de tipo 32 y devuelve un 32 también y consiste de solamente una expresión aquí que es una suma de los dos parámetros acá estamos utilizando la sintaxis para llamar la hacer una llamada de esa función utilizando aquí las paréntesis y pasando aquí los argumentos que le vamos a enviar para entonces obtener el resultado de esa llamada qué pasa a los producers a diferencia de las funciones pues la definición como tal se hace como si fuera una variable verdad tenemos aquí un let tenemos un nombre el signo es igual para hacer la asignación y entonces aquí tenemos la definición del club ser como tal la definición del club ser van a ver que utiliza estas líneas verticales verdad lo que se conoce en inglés como los pipes y dentro de estas dos líneas verticales es que vamos a tener la lista de parámetros que ese club se puede recibir parecido a las funciones si el club no recibe ningún tipo de parámetro pues entonces van a ver esas dos líneas juntas así de esta manera y esto pues se parece al operador lógico pero el compilador de ross es suficientemente inteligente para determinar de que en este caso eso no es lo que estamos tratando de utilizar es simplemente estamos definiendo un closure que no recibe ningún tipo de parámetro pero este closure si recibe dos parámetros a y b en los tipos de datos de los parámetros son opcionales al igual que vimos en el caso de los leds en donde la inferencia de tipos de datos en ross puede determinar esos tipos de datos pues en los closures es lo más común es esto que no se especifican explícitamente los tipos de datos y el return type también es opcional si lo fuéramos a tener pues lo tendríamos aquí verdad por ejemplo y 32 y si fuéramos a tener un return type pues entonces obligatoriamente el cuerpo del closer tendría que estar envuelto en un bloque la tendría que ser un bloque pero en este caso pues nosotros no vamos a utilizar esa sintaxis verdad vamos a dejar que el tipo de datos la inferencia lo determine y como lo que tenemos aquí es una sola expresión pues podemos omitir las llaves y simplemente dejarlo en esta manera más concisa verdad entonces qué pasa a la hora de llamar el closure pues exactamente igual que una función verdad tenemos un nombre que le asignamos a la variable en donde estamos almacenando el closure y las paréntesis y le pasamos los argumentos así que hasta ahora a un nivel así bastante sencillo pudiera parecer que las funciones y los closures son prácticamente lo mismo y que lo único que hace que sean diferentes es la sintaxis pero eso no es así en este caso estamos definiendo este closure que sea básicamente equivalente a esta función y no estamos utilizando ningún tipo de variable del entorno así que el closure y la función pues básicamente cumplen esa misma función valga la redundancia y tienen las mismas características de hecho vamos aquí a guardar y hacer un cargo y vamos a ver que básicamente el resultado de las dos llamadas son iguales ahora vamos a empezar a ver unas características en donde se pueden ir se pueden ir viendo pues las cosas que son similares y las cosas que son desiguales verdad de entre las funciones y los closures tenemos aquí vamos a eliminar estos comentarios aquí y tenemos una versión de una función que se llama calc que recibe dos parámetros a y b de tipo y 32 y un parámetro que se llama op y en este caso aquí el tipo de datos de ese parámetro es una función que recibe dos y 32 y devuelve un 32 ok y el return de esta función calc verdad estamos aquí a nivel de la función calc va a ser precisamente otro y 32 este es lo que va a devolver la función calc y dentro del cuerpo de calc y simplemente lo que estamos haciendo es llamar esa función que nos están pasando como parámetro up con los otros dos parámetros a y b ok o sea que esto es parecido a lo que se ve en otro lenguaje como una playa que aplica una función entonces lo importante que tenemos que ver aquí es el tipo de datos las funciones en rost los function pointers como menciones pues tienen un tipo de datos y el mismo se define de esta forma con fn igual la misma palabra clave como cuando estamos definiendo una función la lista de los parámetros y el return type que si fuera el return type unit pues sería también opcional entonces si venimos acá dentro de main y quitamos este comentario que tenemos aquí pues aquí estamos haciendo llamada de calc primero con la función per se el function pointer que se llama adfn y luego estamos haciendo la llamada de calc nuevamente con el closure que creamos que se llama adclosure la tenemos aquí adclosure y tenemos acá arriba la función adfn como tal así que vamos a guardar esos cambios hacemos el cargo run y vemos que en efecto pues tenemos que el resultado es 3 y 3 o sea que con esta definición de calc en donde estamos diciendo que op es una función un function pointer básicamente de 32 y 32 y que devuelve un 32 pues entonces tanto la función adfn como el closure pueden funcionar con ese tipo de datos ahora como pongo aquí en este comentario esta función verdad aquí adfn en efecto este es el tipo de datos de esa función ahora un aspecto muy peculiar de rust es que cada closure tiene su propio tipo de datos único que es creado generado por rust a la hora de compilar o sea que el tipo de datos de este closure va a venir siendo si en algún momento uno recibe un mensaje de error y se menciona el tipo de datos pues lo que vamos a ver es algo como este dentro de los square brackets vamos a tener closure at src main.rs y lo más seguro por el número de la línea y cosas así por el estilo lo cual quiere decir que el tipo de datos de un closure nosotros no lo podemos especificar explícitamente es generado automáticamente por rust a la hora de compilar y es único para cada uno de los closures que pasa que en este caso que estamos viendo aquí con esta implementación de la función calc lo que rust está haciendo es que como él ve que ese closure que nosotros definimos no está utilizando ninguna variable de su entorno así que no está capturando nada y en ese aspecto pues no se está comportando como un closure se está comportando como cualquier otra función verdad pues él puede entonces hacer esa conversión implícita de ese tipo de datos de closure a el tipo de datos de la función siempre y cuando tengan los mismos tipos de datos en los parámetros y en el return value que ese es el caso que tenemos aquí ok, eso es importante tener eso en mente ahora ¿qué pasa? si estuviéramos trabajando con el caso de que queremos definir una función como calc y quisiéramos que el usuario pues tuviera la flexibilidad de utilizar diferentes tipos de closures que cada closure va a tener su propio tipo de datos pues ya entonces no podemos utilizar esta definición aquí fija ¿verdad? de fn con i32 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 tendría que ser algo más parecido a lo que vimos anteriormente con los trades ¿verdad? y precisamente así es como rust maneja esa situación los closures pueden implementar una serie de trades que vamos a estar viendo ahora y de esa forma podemos entonces definir funciones que reciben closures que cada uno tiene tipo de datos diferente pero cumplen con algún trade ¿ok? vamos a comentar esto aquí como estaba anteriormente y ahora vamos a esta otra implementación de calc ¿ok? esta implementación si está utilizando el trade como podemos ver aquí es una función genérica ¿verdad? estamos aquí definiendo un parámetro f para el tipo de datos de up ¿ok? y en el where, en la cláusula where estamos diciendo que ese genérico f tiene que implementar el trade fn i32 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 y devuelve i32 de hecho si se fijan esto es casi idéntico al tipo de datos de la función lo único es que en el tipo de datos de la función la f era minúscula y aquí entonces la f es mayúscula pero aquí con la f mayúscula esto viene siendo un trade y al igual que el tipo de datos de los closures estos trades de los closures son generados automáticamente por rust esa implementación como tal que hace que un closure específico satisface un trade de estos que estamos viendo ahora pues eso rust lo hace automáticamente nosotros no tenemos que hacer ese tipo de implementación así que aquí cualquier tipo de closure o función porque las funciones también cumplen automáticamente rust va a determinar si tenemos una función que tiene este tipo de parámetro y este tipo de return value pues también una función pudiera implementar este trade así que aquí al igual que hicimos anteriormente pues simplemente lo que estamos haciendo es llamando ese closure o esa función con los dos parámetros vamos a guardar esos cambios vamos a limpiar la pantalla y hacer un cargo run y vemos que el resultado es exactamente el mismo o sea que aquí estamos utilizando ese nuevo calc y lo estamos llamando con la función y con el closure y sigue funcionando lo cual nos dice que este closure y esta función ambos implementan o satisfacen ese trade ¿verdad? de fn con los dos parámetros y 32 y con el resultado y 32 ahora ¿qué pasa? este trade fn aplica en el caso donde tenemos closures que no modifican las variables que capturan si es que capturan alguna variable como pudimos ver aquí este closure que estamos definiendo aquí pues no captura ninguna variable ahora bien vamos a ver un ejemplo en donde si se captura una variable aquí vamos a terminar estos comentarios aquí y aquí estamos definiendo una variable mutable count y estamos definiendo un closure que se llama add count closure y es básicamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente pero antes de devolver el resultado de la suma estamos incrementando esta variable count que no está definida dentro del closure ni tampoco es uno de los parámetros ¿verdad? aquí tenemos solamente estos dos parámetros y no tenemos ninguna definición de una variable count así que el closure está capturando esta variable count de su entorno entonces aquí entonces estamos llamando al closure directamente estamos haciendo la llamada aquí directamente del closure la estamos haciendo más de una vez para poder verificar que el count está incrementando y finalmente aquí usamos entonces nuestra función calc a ver si en efecto funciona con este nuevo tipo de closure y finalmente aquí imprimimos el count ahora bien la definición original que teníamos ¿verdad? que solamente se implementa el fn pues ya no nos va a funcionar porque estamos haciendo un cambio a una variable dentro del entorno y para eso existe otro trait vamos aquí a comentar aquí que se llama fnmute si nosotros tenemos un closure vamos aquí a eliminar estos comentarios tenemos un closure que si modifica alguna variable de su entorno que está capturando pues necesitamos entonces el tipo trait fnmute ¿verdad? todo lo demás sigue igual y este parámetro aquí ahora tiene que ser mutable ¿verdad? tiene que tener el mute porque dentro de ese closure se está haciendo una mutación de una variable que se está capturando ¿ok? así que si guardamos aquí los cambios hacemos el cargo run vamos a ver que ahora pues tenemos el resultado el count final como tal fue 3 porque llamamos esa función tres veces ese closure se llamó tres veces así que incrementó ¿verdad? ese count tres veces ¿verdad? así que vamos a bajar aquí y en efecto ¿verdad? lo llamamos aquí la primera, la segunda y la tercera vez así que count finalmente termina en tres y vamos a ver también que el closure aquí lo tenemos que definir como mutable ¿verdad? con mute también porque un closure que está mutando data dentro ¿verdad? una variable aquí que está capturada de su entorno y al entonces hacer esa mutación dentro de sí pues el closure como tal tiene que ser mutable ¿ok? ahora bien hay un tercer trait que los closures pueden implementar automáticamente y es el trait que se conoce como fn1s ¿ok? aquí están estos comentarios tenemos aquí una nueva función que se llama once y lo que hace es que recibe un up ¿verdad? y aquí dentro aquí en el where estamos entonces especificando que ese up es alguna función o algún closure que implementa el trait fn1s once de una sola vez ¿ok? esto es un tipo de closure que solamente se puede ejecutar una sola vez y es porque captura alguna variable del entorno de manera en que se mueve el ownership hacia adentro del closure ¿ok? y al moverse el ownership pues ya entonces no se puede volver a llamar ese mismo closure porque ya esa variable en el entorno ya queda invalidada ¿verdad? y aquí simplemente lo que hacemos es llamar ese up ¿ok? si venimos acá en main vamos a quitar estos comentarios de aquí y vamos a ver que estamos aquí definiendo un string y estamos definiendo un closure que se llama print drop que lo que hace es que imprime el string y luego llamamos drop esta función drop viene ya definida con ROST en la librería estándar y está disponible en el prelude ¿verdad? que se hace un use automático en prácticamente todos nuestros archivos y lo que hace drop es invocar precisamente el proceso de drop que normalmente se ejecuta cuando una variable pues llega al final de su vida ¿verdad? al final del entorno que la contiene pero nosotros también explícitamente podemos hacerlo en cualquier momento llamando drop ¿verdad? así que estamos haciéndole un drop aquí a ese dentro del closure lo cual quiere decir que ese aquí tiene que moverse dentro del closure ¿verdad? porque esta función drop toma a ese el ownership ¿verdad? de ese string y luego entonces llamamos aquí once con el closure como parámetro ¿ok? vamos a hacer el cargo run y vemos aquí ¿verdad? que imprime el string ahí no hay ningún tipo de problema ¿verdad? ahora ¿qué pasa? si aquí yo trato de hacer un print line con el string vamos a ver que no me lo va a permitir ¿verdad? me está diciendo es que tenemos un borrow de un move value ¿verdad? porque el string se hizo un move hacia adentro del closure ¿verdad? otra cosa que no nos va a dejar hacer es vamos a tratar de entonces llamar a ese closure directamente y no lo podemos hacer tampoco como ese closure toma ownership ¿verdad? hay alguna variable en el entorno que se mueve dentro del closure pues ya no lo podemos volver a llamar ¿verdad? así que aquí no podemos hacer esa llamada directamente ni tampoco indirectamente ¿verdad? si hacemos esto tampoco lo podemos hacer ¿ok? o sea que aquí pues entonces podemos ver que existen estos tres trades el trade FN ¿verdad? el trade FN mute el trade FN once ¿ok? que básicamente ROST automáticamente se encarga de detectar ¿verdad? cuáles son los closures qué tipo de 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 datos de un closure en específico pues puede satisfacer alguno de esos tres trades y las funciones también pueden satisfacer alguno de esos tres trades permitiendo entonces que tengamos funciones como el calc aquí que definimos en donde estamos recibiendo un parámetro up y ese parámetro pues puede ser una función o puede ser un closure ¿verdad? y en específico vamos a ver aquí que nosotros definimos en main aquí una función add FN y utilizamos calc con esa función también definimos un closure que no captura ninguna variable de su entorno y también funciona con calc y definimos un closure que si captura una variable de su entorno inclusive la modifica que en este caso pues este closure exige entonces el FN mute ¿verdad? y calc también funciona con eso así que con esto ya podemos ver ¿verdad? básicamente que en Rust el comportamiento de los closures aunque parece ser igual al comportamiento de los closures que vemos en otros lenguajes pues su implementación en Rust es sumamente diferente va de la mano con el sistema de los traits y con el type system ¿verdad? con el sistema de tipos de datos en donde cada closure tiene su propio tipo de dato único y se determina entonces donde lo podemos utilizar dependiendo del trait que implementa ¿ok? con esto pues ya estamos listos entonces para trabajar con otros conceptos como los iteradores en donde los closures son sumamente útiles y en el caso por ejemplo del multithreading el paralelismo la concurrencia utilizando los threads y los de ejecución pues los closures son requisitos ¿verdad? son esenciales obligatorios para poder trabajar con esos aspectos del lenguaje Rust así que hasta aquí vamos a llegar si les gustó el video no olviden darle like suscribirse para ver los videos próximos aquí Dude de Builder hasta la próxima